Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles sobre capturas de pantalla y vamos a hablar sólo de lo esencial, un par de shortcuts para que puedan aprender a hacer capturas de pantalla. Si se fijan, esta pantalla que tengo ahora, si yo activo Shift-Command-3 en la Mac, se oye un sonido de una fotografía y justamente eso logró hacer una captura de pantalla que vemos aquí en el escritorio. Si le doy un clic y barra espaciadora, esto es lo que acabo de capturar. Shift-Command-3 captura toda la pantalla, absolutamente toda la pantalla. Y como tengo conectada una segunda pantalla en mi computadora, también te genera una segunda fotografía de la pantalla complementaria. Esta, por ejemplo, no la necesito, la puedo borrar. Eso, por cierto, lo hice con Command-E y Delete. Y Command-Shift-Delete me permite borrar la basura. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. El tema de hoy son las capturas de pantalla. Entonces, Command-Shift-3 me permite capturar toda la pantalla. Voy a abrir esta imagen. Vamos a ser un poquito más pequeñita. Y como les mencioné, la idea de estos videos es que sean muy cortos. Fíjense que le estoy dando clic aquí afuera de la imagen. Y si yo ahorita, por ejemplo, quisiera capturar una parte de esta pantalla, puede ser alguna parte del escritorio, de cualquier lugar de la pantalla, en vez de hacer Command-Shift-3, voy a hacer Command-Shift-4 o Shift-Command-4, como sea. Y vean como aquí el cursor cambia de figura. Y este cursor se convierte como en una mirilla con la cual yo puedo acercarme a una esquina en la que quiero empezar a capturar, darle clic y arrastrar hasta la esquina inferior derecha donde quiero capturar y suelto. Y esto hace una fotografía justamente de esa parte de la ventana, en el tamaño original, tal cual como está en la ventana. Si te fijas, aquí es exactamente este mismo tamaño. Entonces tenemos los Shortcut-Shift-Command-3 para hacer la captura de toda la pantalla. Aquí, por ejemplo, está esta captura con la pantalla completa. Y de hecho, esto no es la segunda, la segunda pantalla complementaria. Vamos a borrar esto. Esta es la pantalla que ustedes están viendo y Command-Shift-4 para hacer una captura de una parte de la pantalla y únicamente lo que está dentro de este recuadro pequeño que hasta se ve con los pixeles, 324 por 87 pixeles. Eso es lo que se hace como captura de pantalla aquí. ¿Sale? Bueno, pues estos videos van a ser muy cortos y la idea de esto es que justamente tengamos chance de aprender cosas nuevas. Y, pues bueno, les agradezco su tiempo. Esto fue lo esencial de capturas de pantalla. Bye gone.